Tanito ya, yeah, tanito ya, loa Oye mami solamente vengo a decirte, o comerte todo A mi tu me llamas pa que vaya pa tu casa Nena cuando llego ese hilo me emborrancha Me lleva a la cocina, me dices que te encanta Y tu solita el pantalón, tu boca me lo saca Te gusta cuando trepo encima de ti Que te hablan los pies y que te haga sentir Tu eres una loja que te gusta lamer Mami tu te vuelves loca y yo te quito la C Te gusta cuando trepo encima de ti Que te hablan los pies y que te haga sentir Tu eres una loja que te gusta lamer Mami tu te vuelves loca y yo te quito la C Te gusta aprender y el pato te hace bien Y te hace enloquecer Mami a ti te gusta todo y cuando yo te muerto te sonro Te gusta aprender y el pato te hace bien y te hace enloquecer Mami a ti te gusta todo y cuando yo te muerto te sonro Y esa mirada me excita y esa sonrisa de loba también me excita Quiero acabar al fondo de ti con mi polvo caliente vaciarlo en ti Y esa mirada me excita y esa sonrisa de loba también me excita Quiero acabar al fondo de ti con mi polvo caliente vaciarlo en ti Ya, ya, tanito ya, con mi polvo caliente vaciarlo en ti Loa, 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 loa Te gusta cuando yo trepo encima de ti que te abra los pies y que te haga sentir Y tú eres una loa que te gusta la merma y tú te vuelves loca y yo te quito la C Te gusta cuando trepo encima de ti que te abra los pies y que te haga sentir Y tú eres una loa que te gusta la merma y tú te vuelves loca y yo te quito la C Te gusta aprender y el pato te hace bien y te hace enloquecer Mami, a ti te gusta todo y cuando yo te muerdo te sonro Te gusta aprender y el pato te hace bien y te hace enloquecer Mami, a ti te gusta todo y cuando yo te muerdo te sonro Y esa mirada me excita y esa sonrisa de loba también me excita Quiero acabar al fondo de ti con mi polvo caliente vaciarlo en ti Y esa mirada me excita y esa sonrisa de loba también me excita Quiero acabar al fondo de ti con mi polvo caliente vaciarlo en ti Loa, 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 tanito ya